Las presidentes de las juntas de vecinos, los presidentes de los comités, los presidentes de las uniones comunales de adultos mayores, toda la gente de los centros de madres, de los artesanales, todos ellos son los que gobiernan, los que están con nosotros, los que están con la gente, nunca dejen, nunca, les pase lo que les pase, dejen de servir a los demás, no le hagan caso a esos cuatro o cinco, no le hagan caso, ustedes tienen que seguir luchando por los de ustedes, porque si no luchan ustedes, van a quedar abandonados y Cauquenes va a pasar a ser una de las demás provincias donde todo el mundo protesta, donde queman cosas, donde destruyen autos, donde pasan cosas que nunca han pasado aquí. Las únicas reuniones que no se suspendieron fueron en Cauquenes, en toda la región del Mable se suspendieron todas, menos acá, y nosotros hemos seguido trabajando tranquilamente gracias a los cauqueninos, a excepción, ojo, de esos cinco, seis o siete que me dijeron por ahí la policía de que son de afuera y que andan incitando a los cauqueninos, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!